Lectura de estaciones de la línea A. Metro CDMX. Próxima estación, Pantitlán. Correspondencia con línea 1. Dirección, Observatorio. Con línea 5. Dirección, Politécnico. Y con línea 9. Dirección, Tacubaya. Próxima estación, Agrícola Oriental. Próxima estación, Canal de San Juan. Próxima estación, Tepalcates. Próxima estación, Guelatao. Próxima estación, Peñón Viejo. Próxima estación, Acatitla. Próxima estación, Santa Marta. Próxima estación, Los Reyes. Próxima estación, La Paz. Ningún pasajero debe permanecer a bordo. Próxima. Próxima。 Próxima estación, supports de la vida de los frío.